ah no pero el chino no es del conjunto no es del conjunto uy le está dando en la jeta mírenlo y qué puñera la que le está dando el chino no es de acá le están dando pero re duro uy el de rojo está encarnizado no cual que ya para que afine para que deje de ser ladrón duro dele por eso es que hay tantos ladrones porque siempre es que los lleva la policía y la policía los tiene nomás media hora ya guardados y los sueltan porque como no tienen antecedentes afuera lo van a acabar pero el mal no es de acá del edificio no lo estaban era buscando si ve que el chino lo encontró por eso lo sacaron porque el chino no es del edificio se les metió un ladrón imagínese puede robar cualquier apartamento